Música Son mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero Música No le hagan rueda esa pollita La quiero para mí solo Música No le hagan rueda esa pollita La quiero para mí solo Música Ya saben que soy muy necio Si así yo nací ni modo A mí no me importa el precio Yo por ella riesgo todo Música Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Música No le hagan rueda esa pollita Porque es de mi gallinero Música Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero ¡Casi te voy a un pozo! No me hagas faithful No me hagas